Déjame empezar con una anécdota nuevamente de la comunidad en la que atiendo, el barrio San Blas de Petare, en Caracas. El domingo pasado teníamos la lectura del Evangelio en donde Jesús dice que trae buenas noticias para los pobres. Así es. Y yo le pregunto a la gente, bueno, ¿y qué serían buenas noticias? Y los chiquitos de la primera comunión a coro gritaron comida. Entenderás que el shock de impacto, porque eso nunca lo había oído. Yo oigo de los chiquitos muchas cosas, pero eso así dicho, y algún otro saltaba con que no haya cola. Es decir, hay un impacto social de lo que está pasando muy grave que está afectando incluso la vida de los chiquitos. Y esta afectación a mí me preocupa mucho en la dirección de que quizás todo este mapa político que tú estás tratando, que me pides que yo describa, pareciera omitir la existencia, la situación real de la gente. La gente está pidiendo soluciones, no está encontrando soluciones. Está encontrando cada vez más caminos de enfrentamiento en donde el tema político sigue siendo el centro eje donde están girando los sectores que tienen el poder político. Y no en el mecanismo de, bueno, cómo conseguimos soluciones reales para lo que está afectando la vida de las personas, que es el acceso a los bienes básicos. El problema, bueno, de las colas inmensas que se forman para poder acceder mínimamente a lo que desgasta anímicamente y físicamente a la gente. Entonces, bueno, a mí me parece que aquí es en donde está el núcleo central porque esa situación puede derivar en situaciones profundamente infelices, que van más allá del control del mismo Estado y pueden incluso retar el control del mismo Estado. A mí me parece que hay que advertir que las condiciones sociales en las que actualmente estamos viviendo y lo que uno ve que se va gestando en los sectores populares como desesperanza, tristeza, rabia y frustración, puede terminar bastante, bastante mal, en lo cual tienen grave responsabilidad. Primero el Ejecutivo Nacional, que es el primer responsable en esta materia, pero también lo tienen los otros grupos políticos en la misma medida en que no ha habido capacidad para entendernos en los elementos básicos.